¿Quién no ha soñado alguna vez con tener un gran vestidor? Todo fan de la última moda lo desea con todas sus fuerzas y como no podía ser de otra forma, Kate Moss tiene uno de los más envidiados. Sin embargo, a pesar de tener un fondo de armario por el que muchos matarían, parece que la siempre polémica top británica tiene ciertas dificultades a la hora de mantenerlo ordenado por lo que ha decidido solicitar ayuda profesional. En el vestidor de la exnovia de Pete Doherty reina la anarquía. Kate Moss no consiguió ordenar las toneladas de ropa que ha ido acumulando con el paso de los años como modelo internacional. La top ha querido decir basta y poner freno al caos reinante por lo que ha recurrido a auténticos profesionales en la materia. Asegura que ya tenía demasiadas cosas y le resultaba muy difícil hacer una selección. Al final los profesionales le han hecho tirar todo lo que no se iba a poner, aunque a ella le ha costado mucho deshacerse de sus prendas. Así lo ha declarado Moss en la edición británica de la revista Gracia. Sería un detalle que la top decidiese regalar todos los zapatos, faldas, vaqueros, tops y bolsos que ya no quiere a todas sus fans. Más de una se llevaría la sorpresa de su vida.